¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes para todos. Esto es Tierra Dorada y estamos una vez más aquí para traerles durante una hora lo mejor del básquet argentino y también sus variantes. Para eso estoy con mi co-keeper, el señor Augusto Fortunato. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Hola Facu, ¿cómo andás? Buenas tardes para todos y para todas. Bien, muy bien. Muy feliz nuevamente de estar con vos y con toda la audiencia haciendo este programa que tanto nos gusta y nos entretiene. Tenemos una hora pero cargadísima porque tenemos lo que pasó en la Mary Cup con la selección femenina argentina. También tenemos la palabra de Marcelo López, el preparador físico de Escola, pensando en lo que se viene que es Tokio 2020 pero vos también estuviste hablando con alguien, ¿puede ser? Sí, hablé con Juan Pablo Urbiz, licenciado en kinesiología justamente por los tratamientos que se realizan en el alto rendimiento incluido, el que realizó durante muchísimo tiempo, Manu Ginóbil. Bien, perfecto. Y además también para ir cerrando este programa lo que vamos a tener va a ser a hacer justamente hincapié sobre la lista de los 15 convocados preseleccionados para los Juegos Olímpicos. Vos quedate acá porque tenemos, tenemos un montón de programa. ¿Cómo son las redes sociales? Arroba tierra dorada cat, cat en mayúscula, tanto en Twitter como en Instagram. Nosotros cerramos la presentación y ahora arrancamos con más Tierra Dorada. Muy bien, ahora sí volvemos y arrancamos con este programa del día de hoy. Como hemos dicho antes, vamos a hablar de la América porque Argentina lamentablemente quedó descalificada tanto del torneo como también de lo que es la chance de jugar un mundial. porque no solamente se jugaba un torneo americano que tanto se ansiaba en el país o tanto asiaba a las jugadoras representantes de Argentina, porque también estaba en juego lo que era la chance de poder ir a un reclasificatorio para jugar el mundial. Lamentablemente Argentina quedó afuera en la segunda fecha y no fue por los resultados, porque los resultados venían bien, sino fue por el maldito bicho del COVID. Augusto, ¿cómo te llegó esa sorpresa? Bueno, la verdad que fue un maldazo de agua fría, porque el Chiquiarlo de esa manera, Argentina no estaba jugando mal, como vos mencionabas. Había ganado el primer partido, había perdido el segundo, pero todavía estaba con chances de clasificar. Más teniendo en cuenta que le había tocado un grupo bastante complicado, le había tocado Puerto Rico, le había tocado Venezuela, la República Dominicana y Estados Unidos. Y las chicas estaban jugando muy bien, se notaba la idea del entrenador ya en relación con el anterior. La verdad que yo estaba ilusionado con que al menos pasen a la ronda final y bueno, realmente los tiempos tampoco dieron, a pesar de que son deportistas de alto rendimiento, el virus todavía lo seguían incubando, más allá de que por suerte no presentaron síntomas leves, no empeoraron ningún estado de estudio a menos de las jugadoras. Pero bueno, lamentablemente no hay unos tiempos para que se puedan recuperar y fue bastante complicado hacer el torneo, ese tipo de condiciones. Y todavía falta saber quién rompió la burbuja para que haya tantos positivos en tan poco tiempo. Aunque igual destaco lo de las chicas, que sin venirse a ver el Cristina, Gostina, Gurani, entre otras, habían ganado su primer partido. Justamente dos jugadoras que ya vienen hace muchísimo tiempo trabajando con la selección. Sí, mirá, yo no sé si hay culpable, porque en este tipo de cuestiones para mí no hay culpable, sino es el virus que está dando vueltas en todos lados y ahí una vez que te lo enganchás ya es difícil de sacártelo, tenés que pasar, bueno, los tiempos de aislamiento, etc. Pero ¿qué pasa? Cuando Nivea llega el seleccionado argentino a Puerto Rico, Agostina, Gurani, tiene que hacer un dopaje, un antidoping, ahí está, no me salía la palabra, sorpresivo, sorpresa. Por lo que Melissa Greter se queda con la jugadora para acompañarlo, siendo justamente la capitana del equipo, tendría que quedarse, aparte era compañera, en el equipo de España donde estaban jugando Movistar Estudiantes. Entonces, justamente, ambas jugadoras son las que se terminan contagiando después, porque después les salta el positivo. Y ahí entra justamente lo de Andrea Boquete, al ser compañera de habitación de Agostina, Burani, en hacer el aislamiento. Ahí Argentina ya perdió tres jugadoras. La otra había sido Macarena Roset, compañera de habitación de Melissa Greter. Ahora, justamente Macarena Roset ya había pasado, semanas antes, un mes antes, por lo que era la infección de coronavirus, por lo que ya tenía los anticuerpos y no podía contagiar a nadie. Ahí fue la primera bomba que estalló, podríamos decir, de lo que es lo sanitario, ¿no? Macarena Roset puede jugar por justamente lo que veníamos contando antes, de los anticuerpos que ya venía generando su cuerpo, pero después del segundo partido cae con justamente el COVID, ya con síntomas, ella sí con síntomas, victoria llorente, por lo que Julieta Veneralé tiene que ser también aislada por contacto estrecho. Ahora bien, la FIBA te permitía estar con siete jugadores, o sea, los cinco de campo y dos para los relevos. Eso la FIBA lo contempla. Al siguiente día, pasado un día no pasó nada, al segundo no pasó nada, cuando tenía que jugar frente a Estados Unidos, cae justamente el positivo de Diana Cabrera, por lo tanto Julieta Mungo, compañera de habitación, también tenía que hacer el aislamiento correspondiente, y también del quinesiólogo del plantel. Yo ahí ya no le encuentro justamente a un culpable, sino que es el bicho que anda dando vueltas. Esto mismo termina con Argentina con cinco jugadoras nomás, sin banco de relevo, y descalificada por no poder disputar los partidos con la mínima cantidad de jugadoras correspondientes. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente, sabiendo todo el panorama que estamos viviendo a nivel global, ¿por qué la FIBA, esto ya lo pongo en lugar de la FIBA, no tanto de la Federación Argentina de Básquet, ¿por qué la FIBA, en vez de ver cómo se está manejando el mundo, mantiene sus reglas? Ejemplo, el fútbol. Odio hacer estas comparaciones, pero lo hacemos. Te aumentaron la cantidad de participantes en los bancos de suplentes, la cantidad de participantes de convocados para los partidos, ¿por qué la FIBA se mantiene con los 12, sabiendo que se te puede contagiar alguno? En la NBA también ampliaron los bancos de suplentes, ¿por qué acá no se hizo eso justamente para evitar que en algún brote alguno de los equipos termine perjudicados? Es un interrogante que seguramente en la delegación se deben haber realizado, porque nadie está exento, ni exenta, de pasar por esta situación. Es decir, realmente es lamentable lo que hizo la FIBA, hay que decirlo, ¿por qué no ampliaron el número de convocados? Ok, bueno, está en Man 15, pero en el caso de que pueda haber casos positivos, le damos la posibilidad de sumarlo. Nuestro gasto de fútbol, lo que está pasando ahora en épocas de Eurocopa, que dieron la posibilidad, o de Copa América, que en el caso de una lesión o de un contacto de COVID, de un caso positivo, mejor dicho, vos podés reemplazarlo y traer otra persona nueva, otro integrante nuevo, y esto también aplica en la América como en los Juegos Olímpicos, porque para los Juegos Olímpicos, en teoría, se mantienen los 12, y son 12, y quedó ahí. Sí, realmente es increíble lo de FIBA, que no tuvo un poco de consideración al respecto, y por suerte no hubo más casos en toda la competición, los rivales de Argentina no fueron perjudicados por el virus, pero igual creo que acá FIBA tiene que tomar nota de algo para aprenderlo, porque el virus, por lo menos por ahora, llegó para quedarse. No hay una solución al respecto, y no se puede parar todo como el año pasado. Así que no les tenga que quedar otra alternativa, que bueno, que es la que vos comentabas, como una posibilidad, puede haber otra, puede haber otra. Pero por el momento, ampliar la lista al menos, es algo, en cierto punto, coherente, por la situación que se está atravesando. Por ahora lo que es concreto, es que algunas jugadoras, las que fueron con tacto estrecho, tanto Julieta Benelaré como Julieta Mungo, ya volvieron de Puerto Rico, porque volvió toda la delegación, estamos hablando de Gregorio Martínez, algunos otros responsables que fueron parte de la CAP, y las jugadoras que no fueron justamente por contagio, ellos volvieron de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico, salvo los contactos estrechos, y además también el médico del club, y un representante de la federación. Ahora, tanto Julieta Benelaré, como Julieta Mungo, ambos que fueron con tacto estrecho, volvieron, y se espera que en las próximas horas, también pase lo mismo, con Melissa Greter, con Agostina Burani, con Diana Cabrera, una vez que cumplen ya con el tiempo estipulado, del aislamiento correspondiente. Ahora, por más, yo estuve hablando con el técnico, estuve hablando con una de las jugadoras, con Meli, y todos se buscaban un culpable, acá culpables no hay, porque esto lo venimos sufriendo hace un año, y si pasó, es porque tenía que pasar, lamentablemente es así, tenía que pasar esto, Argentina jugó bien con Puerto Rico, con Dominicana, con Puerto Rico también jugó bien una segunda parte, lo perdí en la primera, pero sin embargo, el bicho la dejó afuera, de las ilusiones, del Mundial, que era justamente lo que venía a buscar este equipo, ir al Mundial de Australia 2022. Sí, una pena que se quedaron sin esta posibilidad, pero bueno, van a tener revancha en el futuro, hay un recambio muy joven, con jugadoras muy jóvenes, que seguramente van a tener otra posibilidad, en los próximos años, creo que ahora, más que nada, lo importante es, que no queden secuelas del virus, a pesar de que fueron sintomáticos, en su mayoría, que no queden secuelas, y que puedan recuperarse lo más pronto posible, para seguir ejerciendo la actividad del ámbito unidal. Exactamente, nosotros vamos haciendo el cierre de este bloque, quedate acá, quedate prendido, porque ahora, se vienen las entrevistas, ahora, se viene la entrevista con Marcelo López, preparador físico de básquet, y además también, con, la nota de Augusto Fortunato, nosotros, nos quedamos, quedate vos también, ya venimos con más, Tierra Dorada. ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional, y llegó el momento de hablar de la parte que lo vincula a la medicina, a la ciencia, y por eso ya estamos en comunicación con Juan Pablo Urbis, kinesiólogo, matrícula nacional 11960. ¿Cómo estás Juan Pablo? Bienvenido a Tierra Dorada. ¿Cómo te va, Augusto? Buen día, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien. Por suerte, también un gusto tenerte con nosotros para hablar un poco de todo lo que implica la kinesiología ligado al deporte de alto rendimiento. Bueno, pero ya para empezar, tengo entendido que la kinesiología, bueno, la kinesiología como no es parte de la ciencia, dejaron de usar algo que durante mucho tiempo se usó, que fue, digamos, el hielo para curar lesiones. Tengo entendido que es así, o sea, ¿qué avances estuvo haciendo la kinesiología en el ámbito del deporte, sobre todo en alto rendimiento en los últimos años que antes no se aplicaba? Sí, la verdad es que, ya ves, hasta el hielo es como, a veces, yo me dedico más también a la parte de fútbol, he estado en varios flores de fútbol, no tanto en básquet, la verdad que sí, mucha gente se pone el hielo cuando tiene alguna confusión en deportista o está muy cargado, en el momento que salió, pones una bolsa con hielo, paran al que sea y listo, el hielo está, digamos, como que se está dejando educada un poco, y se usa más en pacientes normales, ¿entiendes? ¿no? Que no sea mejor si está en alto rendimiento. Sí, y para los métodos de recuperación, digamos, ¿con qué solés trabajar en este momento? Bueno, tan particular también de la pandemia donde hubo mucho deporte que no se subo haciendo, en realidad, por cuestiones más que obvias. Sí, obviamente. Y ahora estamos, realmente, estamos trabajando más en la parte de prevención a la elección, digamos, para recuperar la forma física de los jugadores, y ahora, digamos, sabemos que en nuestras últimas sesiones del gobierno se dejó de jugar, y bueno, empezaban dos veces por semana, por Zoom, y varias veces ahora viene, como está el trabajo de campo, se dejó de hacer, la parte está preventiva, y lo atendemos en el consultorio, en el consultorio, se les hace toda la evaluación, a ver cómo están, después de estar con su tiempo parado, y bueno, y ahí retomamos, en retracciones que tienen, por ejemplo, tiene una molestia en la rodilla, tiene una molestia en las isquiotibiales, que son, digamos, isquiotibiales, gemelos, son músculos que normalmente en un deportista les molestian bastante. Esquiotibiales, gemelos, mencionaste rodillas, ¿hay alguna otra parte del cuerpo que también se desgaste demasiado haciendo, justamente, bueno, este tipo de deportes? Sí, en un futbolista, mucho los bastos, digamos, la parte fuerte, se desgasta bastante, algo, al rematar el varón, le gasta bastante también, esa parte. Y todo el tema, también, funcional de la cadera, de la parte abdominal, que es muy importante, capaz que en un abuelo no le dan, y es muy importante haber alguna retracción que tienen, capaz que se la pasan más tiempo sentados que antes, y si está sentada en 90 grados, que tienen una retracción de las isquiotibiales, que tienen que empezar a liberar pases a través de la zona limpar, también, que trabajan bien encima de la cadera. Esa zona también es importantísima. Sí, sí, bueno, también es verdad el hecho de lo que estamos viviendo hace un año, genera también problemas, sobre todo los que trabajan con computadora, de lo que debe ser el tema de la espalda, y que podría, lamentablemente, decantar en una hernia de disco, no soy médico, pero sí sé de casos que el exceso de computadora te puede jugar en contra, ¿no? Sí, obvio, tanto el lumbar como el cervical, también. Obviamente, muchas patologías, más allá de la parte del deporte, mucha gente está viviendo ahora con patologías, con vitales, de hombres, un montón. Sí, 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 te llevo de nuevo al alto rendimiento, en especial, bueno, te voy a tocar el tema del básquet, porque, bueno, para todos los que estén mirando, ya saben que Manu Ginóbili fue posiblemente como lo que fue un maravillador en el fútbol, para los que son más que más o menos en una asociación, para que se pueda entender, y Ginóbili tuvo algo muy particular, que fue estirar su carrera hasta los 40, 41 casi, y uno de los cambios que él implementó para estirar su carrera fue, a raíz de su primo, Paulo Macari, que también es quineciero como vos, y que también, bueno, se dedicó en otras áreas, también como la alimentación, y que le presentó algo muy, no sé si innovador, creo que se llama el método Busquets, que fue para, bueno, para ayudarlo mejor con el tema de las lesiones, él pudo estirar su carrera, esas áreas, eso, bueno, contándonos un poco de qué trata el método Busquets, ¿es algo que se implementa hace poco, se implementa hace mucho? Mirá, el método Busquets, yo, de por sí, no lo implemento, pero estuve buscándolo bastante, porque, a partir de lo que pasó con Ginóbili, le interesó, y bueno, y lo que implementa, digamos, es que trabaja a través de las cadenas funcionales, y a través de la parte emocional del jugador también, porque una vez que uno lo va evaluando al jugador, en este caso, Ginóbili, le va preguntando cosas que le hayan pasado, siquiera con temor, o algo, y eso también va tratando a manera emocional, y a la vez, lo que trabaja es la parte neuromuscular, todo el tema de retrascores, como te venía contando, y a ver, más allá de que un ginecólogo no se dedica a la parte de Busquets, nosotros tenemos una base biometánica importantísima, y a través de las cadenas musculares sabemos reconocer, a través de una buena evaluación, como hace de Busquets, sabemos de conocer, digamos, las falencias que tiene cualquier persona, en este caso, un Manusinobili, como sería de alto rendimiento, como él, o cualquier jugador de alto rendimiento, sea de la A, de la B, de la C, o de la D. Y algo que tengo entendido, bueno, con esto, entonces ya con lo que me estás contando, ¿es un método que no hace falta usar ningún tipo de aparatos? No, 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 lo que vos necesitas es hacer una evaluación del paciente, parado, primero, de frente, de perfil y de espalda, te vas evaluando absolutamente todo el cuerpo, y después vas evaluando, según lo que viste, la evaluación parada, en la camisa, y ahí le vas haciendo bastantes evaluaciones también. Una de las cosas que he leído sobre el método es que también, si no me equivoco, trabaja a nivel literal. Claro, eso también me decía para que lo hace. Entendés que son varias cosas de la ginexología agrupadas, y bueno, sacó este método, que es buenísimo. Y esto se hace, yo conozco de los celos, que lo hace más de 12 años. Claro, claro. No puedo dar ante el rendimiento, sino cualquier razón lo puede hacer. Ah, bueno, es interesante eso, porque viste, cada vez que se empiezan a revelar estos tratamientos que hacen los deportistas, las dietas sobre todo, bueno, te recomiendo con el tema de dietas, esto puede ser perjudicial para alguien que aplica un sedentarismo, que no hace un deporte de muy alto rendimiento, y esto, la verdad que es bueno que lo que haces cuando sea, por ejemplo, yo que no juego al básquet profesional, me pueden aplicar el método busqué tranquilamente. Sí, tranquilamente. Vos seguro que tenés muchísimas más decepciones que Manny Finóvili con 40 años. Segura. Yo también, yo también. Vos podés también ser de Manny Finóvili, como vos decís, con Maradona, para un ciclo del básico. Y bueno, necesito trabajar con sus físicos, y tiene que estar 100% bien. Imagínate nosotros que a veces estamos presentados, o en el consultorio, o en el caso, y no hacemos deporte, hace un año y medio, más o menos. Claro. Sí, bueno, ahí ya con ese ejemplo es más que claro. Y bueno, con respecto al tema lesiones, cuando te vienen, bueno, no solamente deportistas, sino también personas que no tuvieron que hacerse una operación de rodilla, de meñiscos, ligamentos usados, ¿son los tratamientos que más tiempo llevan, o hay otros también? No, digamos, depende de la operación, depende de la rodilla, perdón. En discos son más fáciles, en lo que comienza, digamos. O sea, son más sencillos que un ligamento usado. Si no te lo hacen, un ligamento usado, un ligamento usado lleva mínimo a 6 meses, en una recuperación. Bien. Más de esos deportistas que lo operan, le dicen, me dicen, me dicen, 6 meses, acá, 6 meses. Algunos, es un poquito más tarde, 8 meses, 9 meses, y algunos a los 6 meses, pero antes de los 6 meses es imposible que un jugador vuelva, después de un ligamento usado. Tiene que ser de la moscopatía, que puede ser por un actualés, que le hacen al menisco. Tiene más de unos tiempos, acá, un mes y medio, dos meses, y se pueden estar jugando. Esos jugadores. Depende de qué patología sea. Pero una de las más complicadas, digamos, a nivel de rodilla, es el ligamento que esté tratado y el ligamento que está. Y, bueno, todo esto, por supuesto, ahora sí ya ha llevado más al alto rendimiento. ¿Qué tanto influye la edad en la recuperación? Los deportistas tienen una carrera más que acotada, a los 40 como mucho se destermina, más o menos, en el caso del básquet, 40-41, no mucho más. ¿La edad tiene algún factor en la recuperación o es algo minoritario y secundario y depende más cómo se alimentó ese cuerpo, cómo se entrenó, si tuvo muchas lesiones antes? ¿La edad juega un rol en la recuperación o no tiene nada que ver? No, como hoy dijiste, cómo se alimentó, cómo entrenó, creo que es mucho más importante eso que la edad. Mucho. Cómo comió durante toda su carrera, cómo se entrenó, cómo hizo todo el post-entrenamiento, cómo vivió fuera de una cancha, sea base, sea goles, sea fútbol, sea golf, sea cualquier deporte, ¿qué hace fuera de su casa? que hace, por ejemplo, hay gente que hace deportiva, que hace de todas, que hace de todas para practicar su accesibilidad, pero sí, insiste muchísimo también la edad, porque digamos que nosotros somos una máquina, nosotros somos una máquina, vos, si compras un auto cero kilómetro, a los cinco años, tenés que hacerle interno, digamos. Nosotros, por ejemplo, la carrera de un deportista empieza a los cinco años, seis años, infantiles, y depende, digamos, si cancha puede, sea la superficie, el base que es diferente, el fútbol es diferente, el boli es diferente, tiene diferentes gases, los gases en el cuerpo. Bueno, y esos desgates en el cuerpo, con la edad, se van desgastando cada vez más. O sea, no es lo mismo un deporte de treinta y cinco años que un deporte de veinte. O sea, va a lesionarse más en el treinta y cinco a veces que en el de veinte. Y se recupera más rápido en el de veinte que en el de veinte. Hay casos excepcionales que salen a la regla, pero normalmente es así. Siempre, y nada. Sí, sí, bueno, eso es, realmente es algo que marca mucho, bueno, todo lo que se conoce, se llama como entrenamiento invisible. Juan, te agradecemos enormemente por el contacto, por la comunicación. Bueno, dejá tus redes donde te pueden encontrar. No, muchísimas gracias a vos por contar con nosotros y darnos espacio a los clientes para seguir creciendo en este país. La verdad, estaría bueno que nos reconozcan un poco más. Las redes sociales que tengo, Instagram y Facebook es arroba siniestro en línea, siniestro con K, obviamente. Y en Facebook también, arroba siniestro en línea. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Pablo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y con uno de alto rendimiento como es Escola. ¿Cómo fue cambiando tu trabajo a partir de eso? Sí, la pandemia trajo esas dificultades a todos porque acá no hay excluidos. Me decís, bueno, no, en tal país se puede entrenar bien. Mentira. Todos estamos incluidos en esta pandemia, por lo cual todos tuvimos que readaptar nuestra forma de entrenar. Y ya nos sentimos un poco normal. Y ya nos sentimos un poco normal ante esto, es medio loco, ¿no? Ya nos sentimos media normalidad por este estilo. Pero también nos sentimos un poco para intentar mejorar las estructuras de entrenamiento. En el basque en particular, seguramente en algún otro deporte, veníamos con una visión bastante global del equipo. Esto nos obliga a tener una observación mayor sobre la individualidad y el desarrollo y las necesidades que tiene cada uno. No digo que todos han trabajado de la misma forma, pero sí a todos nos obligó de cierta forma a involucrarnos un poco más en las vicisitudes que tiene cada jugador, en las necesidades que tiene cada jugador y en el contexto que está involucrado cada jugador. No es lo mismo un jugador que estaba en los primeros momentos de pandemia alejado del centro urbano, que posiblemente los índices de contagio eran menor y las facilidades para poder salir de su casa, poder entrenar, correr en el parque o lo que fuera, tenía mayor posibilidad. Y otro, por ejemplo, en el mismo contexto de tiempo, pero diferente contexto de ubicación, que estaba limitado no poder salir de la casa y que quizás no tenía ningún material para poder realizar un entrenamiento, pero nada, no de lo mejor, está claro, pero para poder cumplir aunque sea el día, no tenía esa posibilidad. Yo creo que nos hizo identificar a todos la necesidad que tenemos de plantear ciertas cosas. Para los jugadores, el hecho de que puedan invertir en su cuerpo, sin necesidad de que haya una pandemia, pero sin invertir en materiales que tengan a disposición en el momento, en su casa. Lo que nosotros observamos siempre es la vuelta a la sesión de entrenamiento, la vuelta a la cancha del jugador. Pero hay algo mucho más previo, mucho más temprano, más precoz, que está relacionado al poder reducir el riesgo preventivo, el riesgo de contagio al jugador. Y una de las formas que nosotros tenemos posibilidad de manipular, porque hay un lado en el cual está expuesto el jugador al contexto en el que vive y demás. Pero hay un punto en el cual nosotros sí podemos manipular, que está relacionado a la carga y al estrés orgánico y funcional que tenga el jugador previo al contagio. ¿Qué significa esto? Que hay varios estudios que llegan a la conclusión de que si uno supera las cargas de un 60 a 70% de la capacidad de estrés orgánica del jugador en un entrenamiento, tiene mucho más riesgos porque su sistema inmune queda más desprotegido. Por lo cual la posibilidad de contagio es mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que está buenísimo porque planteamos el posteriori. Se contagió, estuvo aislado 14 días, volvió a entrenar, ¿cómo hacemos? Bien, perfecto. Hay un punto antes que es la previa, que es... A ver, todos estamos con el diario del lunes. Estos estudios los supimos cuando ya todos fuimos infectados. Por lo cual, muy poca posibilidad de poder utilizarlo. Pero a nadie quita que no haya un nuevo contagio y a nadie quita que se pueda llegar a utilizar. Bueno, en general, uno de los puntos más importantes está relacionado al antes. ¿Cómo protejo al jugador? Vuelvo a repetir, hay un punto en el cual está en contacto con otras cosas, con otros lugares y demás. Pero hay un punto en el cual nosotros podemos controlar que está relacionado a la carga de entrenamiento. Y ahora, Marce, me es imposible no preguntarte respecto a lo que se va a venir, Tokio 2021, 2021, porque se va a estar este año, y los entrenamientos que estás llevando a cabo con Luifa, con Luis Escola. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vienen llevando los entrenamientos? ¿Cómo lo ves? En la preparación para Conchina, nosotros tuvimos 15 semanas internados en un lugar, que es el campo de él, que tiene cancha de básquet, tiene todas las condiciones ideales, como si fuera cualquier centro deportivo de alto rendimiento. Porque hoy digo diferenciado, porque en realidad también estamos ahora, salvo hoy, que yo vuelvo mañana, pero también estamos actualmente, la diferencia más marcada posiblemente haya sido de que en la preparación para el Mundial de China, nosotros tuvimos 15 semanas entrenando. Y el comienzo, en la primera semana de entrenamiento, él venía de un parate relacionado a que el equipo había sido los Yard de Shanghai, había finalizado previamente un mes antes, por lo cual tuvo una semana y media de descanso, descanso pasivo para recomponer el organismo, y después empezar a entrenar en algo mucho más general. Y cuando nosotros empezamos la primera semana, no tenía tan marcado el rendimiento como lo puede tener ahora. Y es una diferencia. Él termina el último partido con el Varese de Italia, y a los 8, casi 9 días, en realidad estamos entrenando la primera sesión de la preparación para los Juegos Olímpicos. Por lo cual hay una diferencia. Un mes del Mundial de China, una semana en este torneo. ¿Qué es la diferencia? También, o mucho más marcada, es que nosotros tenemos menos tiempo esta vez. Las 15 semanas que tuvimos antes del Mundial, no las tenemos ahora, porque no dan los tiempos, porque el 25 comienzan los Juegos Olímpicos. La preparación, si bien no es oficial, la preparación con el equipo va a estar rondando entre el 25 y el 30 de junio, por lo cual nos quedan, nada, tres semanas más para entrenar. Nosotros mañana empezamos la tercera semana de trabajo, no tenemos las 15 semanas, tenemos muchos menos, pero también nos encontramos con una versión totalmente mejorada de él, creo que va a ser, no quiero adelantarme, pero uno de los mejores torneos en el cual él va a llegar preparado, por estos motivos. Primero, no tuvo un parate muy marcado, eso nos hace identificar una estructura, o alinear a una estructura de recuperación y de choque, o sea, de carga y de recuperación, porque también al no exponer el cuerpo a una recuperación orgánica y fisiológica, hace que aumente el riesgo lesivo, entonces para reducir eso, estamos planteando una estructura de carga y descarga, y nada, siempre con el deseo de que, desde el 2011, que tenga el mismo deseo, de que él llegue lo mejor que pueda, porque todos entendemos, los que estamos relacionados a él, todos entendemos lo que para él significa el país, para lo que él significa el jugar para la celeste y blanca, y sinceramente, bueno, muchos no están inmersos en su mundo, si bien él lo puede reflejar cuando juega, pero es una de las cosas más importantes que tiene, el mayor deseo y objetivo que tiene es cumplir para la Argentina. Desmuteate, Walter, si querés hablar. Ahí está, ahí está, no, no, justo estaba intentando con los comandos, y hablando de eso, ya usted, ya vos Marcelo, estuviste en el cuerpo técnico de la selección, ¿te toca el mismo trabajo esta temporada, o porque estás en boca no volvés a la selección? Sí, 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 en la selección voy a estar, sí va a haber posiblemente alguna pequeña diferencia, que es que todavía no es oficial cuántos, a ver, todavía nadie lo sabe, los Juegos Olímpicos se van a hacer, pero no sabemos, a ciencia cierta, cuántas personas permite Japón entrar por delegación, nosotros somos una delegación que fuimos 32 al Mundial de China, y está más que claro que no es una condición para agregar gente, o para que vayan todos los planteles completos, porque solamente se dispone de 18 lugares, creo que 17 o 18 lugares, dentro de la Villa Olímpica, por lo cual el resto de las personas siempre están afuera de la Villa Olímpica. Es un, nada, es algo que le va a pasar a todos los deportes, yo particularmente, de mi pensamiento, no creo que se exponga Japón a tener 25.000 atletas dentro de la Villa y 25.000 personas fuera de la Villa, y que después, bueno, cuando vayan a cada uno a su evento, tenga contacto entre sí. No sé, no se sabe nada de eso, por lo pronto esperar a ver qué sucede, pero sí voy a formar parte de la preparación con Luis y con la selección, y nada, siempre brindando lo mejor que pueda. Marce, te agradecemos muchísimo por haberte tomado el tiempo, por salir justamente con nosotros a hablar un poquito sobre la nueva función, porque trabajar como preparador físico en plena pandemia es cambiarle la rutina a ustedes, así que te agradezco por salir. Un miércoles casi a las 10 de la mañana. Un miércoles casi a las 10 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 y ya pasaron a la entrevista con Marcelo López y además, Augusto, ¿con quién más estuvimos hablando? Hablamos con Juan Pablo Orbiz, licenciado en tinesiología, sobre los tratamientos que se pueden realizar en el alto rendimiento y también cuáles se aplican para nosotros también, los mortales que no llegamos a jugar en la NBA porque, a diferencia de la nutrición u otras cosas, sí hay tratamientos que podemos realizar, los mismos que hace Manu, que hace Escobal, entre otros también aplican para los demás, así que si no la vieron vuelvan a verla porque hay cosas más que interesantes La verdad que sí, muy buena entrevista, te felicito, justamente hablaste de Manu, pero hablaste también de Luis Escola y va a ser uno de los convocados, o es uno de los preseleccionados por Sergio Laveja Hernández para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que finalmente se van a hacer después de tantos días y vueltas, quedan menos de un mes para los Juegos Olímpicos Argentina ya viaja a Estados Unidos para prepararse, justamente en Las Vegas, en lo que va a ser justamente unos partidos amistosos para llegar bien de cara a los Juegos Olímpicos, pero nosotros vamos a analizar un poquito la actualidad de cada uno de los jugadores, porque de los 15 preseleccionados solamente van a quedar 12 pero, ¿por quién vamos a empezar a gusto? Vamos por los bases Dale, igual, primero aclaramos que ya están en Estados Unidos, viajaron el sábado 26 de junio así que ya se encuentran en Las Vegas donde van a afrontar la pretemporada, recordemos que la selección argentina fue nuevamente invitada por Estados Unidos para participar de un torneo que también participaron en Río 2016, en la previa justamente contra el Dream Team, entre otros, contra Nigeria y esta vez, bueno, recordemos que son cuatro amistosos, Australia nuevamente Nigeria, aunque no lo podamos separar del fútbol, Nigeria también nos toca en el básquet increíblemente, y el anfitrión Estados Unidos Justamente vamos con los bases por el momento, el Oveja Hernández decidió llevar a cuatro bases Facundo Campasso, de los Denver Nuggets, no hay sorpresas no debería ser ninguna novedad, esto Nicolás Laprovícola, del Real Madrid, otro que también repite de los últimos años Luka Bildosa, que pasó en los New York Knicks, pero no llegó a debutar en este último tiempo de NBA, y vuelve a participar de la preselección Leandro Volmaro, el base que se consagró campeón con el Barça Basket de la Liga ACB de España, atrás son los cuatro que decidió el Oveja, mantiene un poco lo que fue previo al Mundial de China y a los Juegos Panamericanos pero ahora creo que la situación es diferente, porque Volmaro está consolidado ya como una pieza importante del primer equipo del Barça. Exactamente, Volmaro ya está consolidado, Facundo Campasso recordemos que quedó eliminado en semifinales de la conferencia este, creo que era así la conferencia oeste, ahí está, gracias, de la NBA con los Denver Nuggets, barrida 4 a 0 con Phoenix Suns, pero buen rendimiento lo que fue la temporada regular y también justamente los play-offs. Nicola Provitola que fue levantando a lo último luego de volver de su lesión y estiró justamente con el Real Madrid a llegar a la final de la Liga ACB que lamentablemente termina perdiéndola con el Barcelona de Leandro Volmaro y Luca Vildoza de un buen presente en el Vascoña que termina llevándola a Estados Unidos y justamente hasta antes de la llegada del plantel a aquel país, a Las Vegas, el jugador se mantuvo entrenando allí en Estados Unidos con algunos jefes técnicos de tiro, de movimiento, etcétera y todos dieron el visto bueno al jugador que se habían llevado los New York Knicks. Sí, bueno, Luca se entrenó todo ese tiempo, igual aún con la franquicia, así que bueno, ya lo agarrás con el entrenamiento, al menos no con otro ritmo de partido porque pasó un poquito más de un mes de su último partido con el Vascoña, pero te suma y aparte lo agarrás recuperado de una lesión, si la pandemia no hubiese llegado precisamente en el 2020, ha estado complicado que Bildosa llegue con apuesta a punto físicamente para la competencia, así creo que acá tendremos un punto a favor, primero por lo de Facu, porque fue jugada con las mejores bases del mundo, por el nivel que tiene la NBA. El caso de Nico que a pesar de una temporada tormentosa con lesiones y con COVID en el medio, fue pieza importante para el Real Madrid, sobre todo en los play-offs contra el Anadol Uefes de la Euroliga, al final no la pudo jugar por una lesión, pero Nico mostró un buen nivel y el caso, bueno, de Leandro que tuvo una temporada muy particular primero porque se sentó en el primer equipo y también porque fue elegido en el draft de la NBA por la Timberwolves, que no es un detalle menor. Exactamente. O sea, ya Bolmaro estamos haciendo una proyección muy, muy importante para la corte de la que tiene, tiene 20 años. Hoy por hoy estos cuatro bases para mí van a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿verdad? Estos cuatro son infaltables. Sí, sobre todo por el tema de Bolmaro, que tiene una altura históricamente no aplica para la de base, que te puede dar versatilidad en la cancha, en los dos costados y también en otras posiciones. Y justamente hablando de otras posiciones, el único que realmente es escolta nato del equipo, es Nicolás Lucino del Casademont Zaragoza. Con dos metros cinco, el jugador es el único que integra la lista de escoltas. Y en la lista de aleros, tenemos dos caras que ya conocemos. Una, la de Maxi Gilerup, de San Lorenzo de Almagro, que también repite de China. Patricio Garino, del Salguiris Caunas, que tuvo otro que tuvo una temporada muy tormentosa, con muchos problemas por lesiones, pero que va a llegar físicamente. Y se agrega la de Juan Pablo Baulet, del Maxi Manresa, que realmente fue una novedad, y tuvo un buen rendimiento este año en la Liga CB. Exactamente. Juan Pablo Baulet, buen rendimiento en el Maxi Manresa, que fue uno de los pilares del equipo, compartido por arriba de los 25 puntos, algunos 27, 28. Si vamos a hablar de Maximo Fegerlup, hay que ver qué va a pasar también con San Lorenzo, así que atención los amantes de la Liga Nacional, hay que ver qué va a pasar con San Lorenzo, que todavía no escribió equipo para el próximo torneo de la Liga Nacional de Básquet. Y el tema acá me llama la atención de Patricio Garino, con tantas lesiones, ¿los llevarán a Tokio? ¿O podría ser uno de los cortados? Es una, bueno, acá ya corren los físicos, más que por el rendimiento, creo que en el rendimiento, Garino, cuando estamos en un estado, ha rendido la selección, lo vimos, más que nada en el último Mundial de China. Yo creo que va a depender mucho de lo físico, recordemos que tuvo una operación en la rodilla y luego tuvo otro problema, al final, había logrado debutar a principios de abril, tuvo otra lesión que lo dejó marginado por el resto de la temporada, es un jugador que te llega sin ritmo. Yo creo que ahí, justamente, coincido con vos, habrá que estar atentos a ver cómo se desenmueve, yo creo que si tiene otro inconveniente físico, ya creo que podría ser desafectado, podríamos tener el primer desafectado, y esto le da las chances a Aulet de jugar su primera Olimpiada. Exactamente, pero lo que ya viene con chances, y creo yo, que de los ala pivots hay dos que son fijos, ¿o no? Sí, vamos por el que también debutó en la NBA, que fue Gabriel Lech, en la hora, a la pivot, a la pivot alero, del Oklahoma City Thunder, que venía proveniente del Real Madrid, no jugó tantos partidos en la NBA como Facu, llegó solo el final de temporada, encima el Oklahoma no clasificó playoff, una de las peores temporadas que tuvo la historia de la franquicia, pero lo vimos capaz de poder liderar un grupo joven, así que, otra pieza fija, creo que este va seguro, salvo que no se pueda mover, el oveja lo lleva a Tokio, de eso no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como verían los memes ahora que circulan por redes sociales. Bueno, Gaby es inamovible en este equipo, además conoce a todos, hace tiempo que juega con todos, como también Luis Escola, otro para mí de los inamovibles, y que se estuvo preparando para este juego olímpico, y atención, seguramente, después de los Juegos Olímpicos, cuelgue las botas, así que veremos cuál será la actualidad de Luis Escola, pero es inamovible en este plantel. Y es el capitán, no lo podés mover, y sobre todo teniendo en cuenta el nivel, porque decís, bueno, tiene, es el capitán, está hace mucho, puede aportarle al grupo, pero no le aporta al grupo afuera de la cancha, lo aporta adentro. Fue elegido dentro del quinteto ideal del Mundial, a sus 39 años, y en el Varese también, fue, estuvo destacado dentro de los quintetos ideales de la serie A de la Lega Basket, y fue uno de los goleadores, así que, ojo con Escola, que se viene su último baile, justamente, y está en condiciones de poder dar un espectáculo, y sobre todo, bueno, ojalá que se pueda retirar con una medalla, porque por la carrera que tuvo en la selección se lo merece. Sobre la pandemia lo frenó, no eran más de 20 años seguidos jugando con la selección argentina. Exactamente. El otro que integra la lista de Alapivots es Juan Francisco Fernández, fue en la brada, que fue una de las revelaciones también para llegar a esta preselección. Sí, juvenil, 18 años nomás, y que encima va a disputar el Mundial U19. Así que, no va a estar en Letonia. Claro, no va, él va a pelear por un lugar desde el Mundial Juvenil, yo lo había adelantado la Oveja Hernández. Así que, pero puede hacer una proyección a futuro igual, ¿eh? Porque nos faltan centímetros en esa posición, un alero de 2 metros 10, un ala pivot, mejor dicho, de 2 metros 10, no te viene mal. Exactamente, vamos a cerrar con los pivots, rápido, porque nos queda en el último minuto de programa. ¿Quiénes son? Marcos de Lía, del Trieste de Italia, Tallavec Gallici de Instituto, Lautaro Berras de Obras Basket y Francisco Cáfaro, de la Universidad de Virginia, son los que van a pelear justamente por un lugar en la cita olímpica de Tokio. Muy bien, perfecto. Para mí ahí ya no hay tanta discusión de quién puede llegar a ir y quién no. Pero bueno, nosotros nos quedamos con los últimos 30 segundos de programa. Augusto, muchísimas gracias por participar. Al contrario, un placer y nos reencontramos el próximo martes. Así será, el próximo martes aquí en Tierra Dorada, nosotros vamos a seguir con más información. Mi nombre es Facundo Alguín, acompañado por Augusto Fortunato. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Chau, chau. ¡Gracias!